la enfermedad es parte de la maldición y nunca ha sido la voluntad de dios para tu vida así que no nos debemos rendir ni tampoco resignar a esas evidencias que se manifiesten en nuestro cuerpo mejor tomemos cada una de las promesas que dios nos ha hecho en su palabra vamos a creerla y vamos a declararla gracias padre celestial porque yo he vencido esta es la fe que ha vencido al mundo jesucristo nuestro señor la palabra que ha venido a nosotros allí en apocalipsis en el capítulo 3 dice lo siguiente 20 y 21 versículo 20 21 he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré en él y cenará con él cenaré con él y él conmigo esto lo hemos hecho cuando recibimos a jesucristo como nuestro señor y salvador y si tú no lo has hecho sabes solamente dice señor aquí estoy aquí estoy guía mi vida yo te recibo verdad porque dice aquel que le abre la puerta entonces vamos a cenar con él y qué es lo que vamos a cenar él nos ha preparado un banquete exquisito un banquete de sanidad de libertad de paz de prosperidad así que gracias señor porque en el versículo 21 dice así al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono tú y yo hemos vencido a través de esta fe a través de creerle a dios a través de creerle su palabra a través de haber recibido a jesucristo así que como jesús ha vencido se ha sentado en el trono de su padre es por eso que tú y yo podemos estar sentados juntamente con él y entonces ninguna enfermedad puede adjudicar algo acerca de nosotros nosotros somos libres somos sanos así que en este momento decreta decreta sobre de tu cuerpo yo le hablo yo le hablo a tu sangre así es yo le hablo a tu sangre toda leucemia se cancela porque tus glóbulos rojos funcionan correctamente junto con tus glóbulos blancos tal como dios te formó así es en tu cuerpo esos funcionan de acuerdo a como dios te hizo porque tú eres su hijo eres su hija amada y él te hizo perfecto tu sangre es perfecta funciona de manera correcta gracias señor yo lo recibo lo declaro para mi vida lo tomo lo abrazo en tu nombre poderoso jesucristo nuestro señor amén un saludo